Nuevo récord diario de contagios de COVID-19 en Brasil, que este miércoles ha registrado más de 90.000 nuevas infecciones y 2.648 fallecidos, casi 200 menos que el martes. En este contexto, Brasil estrena nuevo ministro de Salud, el cuarto desde que comenzó la pandemia. Marcelo Queiroga sustituye al destituido general Pachuelo. El nuevo titular de Sanidad, un cardiólogo cercano a Bolsonaro, tendrá que contener la nueva ola de contagios en el gigante latinoamericano, que tiene 210 millones de habitantes y acumula 282.000 muertes por COVID-19 y más de 11 millones y medio de contagios. En las calles, la elección del nuevo ministro ha sido recibida con escepticismo. Creo que si coloca a un profesional de la salud como ministro es una mejora en comparación con un general militar que estaba ocupando un puesto para el que demostró no tener los conocimientos necesarios. No va a cambiar nada porque el número uno en el gobierno sigue estando ahí, por lo que cualquier ministro que ponga hará exactamente lo que él diga. El nuevo ministro tratará de acelerar una vacunación que avanza lentamente por la falta de dosis y las complejas negociaciones para cerrar contratos con las farmacéuticas.